No sé si vaya a perdonarme algún día No sé si vaya a hablarme algún día Saluda que esto es un show y estamos en vivo Saluda que esto es un show y estamos en vivo Esto es un show y estamos en vivo Esto es un show y estamos en vivo No quiero saber qué es lo que hizo Truman después del show Y no quiero saber si Superman en verdad murió Y no quiero saber cuál es el final de mi película ¿Cuál es el final de mi película? 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 ¿Cuál es el final de mi película?